El fantasma, va un mexicano y va un gringo subiendo una montaña, llegan bien cansados y allá a lo lejos se ve una cabaña y dice, dice el gringo, entramos a dormir adentro, dice no, se ve muy abandonada, puede tener fantasmas, oh no importa, dice el gringo, yo, yo proteger, y entran y pues nomás hay una cama, y dice el gringo, como fue ser mi idea haber entrado aquí, prenden la chimenea y todo, dicen, yo dormir en la cama, tú dormir en el piso, dice mi gringo, bueno, total, en México estamos acostumbrados, agarra un tapete, lo tira, se acuesta el gringo bien, a gusto, se voltea boquita arriba, está dormido, y se aparece un fantasma así, de un hombre moreno grandote, y le dice, al que está en la cama, soy el fantasma cocolizo, al que está esta noche en la cama, yo lo piso, y se lo echó, al otro día, despierte el gringo con las enteras muy adolores, y dice, oh my god, oh my god, this motherfucker, sabes que, le dice, esta noche, yo dormir en el piso, tú dormir en la cama, amigo, tú, quiero que sea cómodo, ok, amigo cocolicano, y yo igual, se acuesta el mexicano bien a gusto, y empieza a roncar, y de repente, vuelve a aparecer el fantasma, y el gringo riéndose, dice, soy el fantasma, cocolizo, ya me he hecho el de la cama, hoy me aviento al que está en el piso, roncar, ah, 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 ah.